Cuando entrego una relación al Espíritu Santo siento mucha rabia, dice Carolina. Tanta que hasta daría golpes y mucho llanto. ¿Por qué me pasa esto? No lo sé. A ver, cuando entrego una relación al Espíritu Santo, yo ya no la llevo. Ya no la tengo yo. Ya no está bajo mi control. Ya no está bajo mi poder. Ese mi poder, ese mi control, es el ego tratando de llevarla por un lugar que le convenga a sus intereses. Donde se pueda fomentar la culpa, el victimismo, la codependencia. Entonces, cuando tú se le entregas al Espíritu Santo, estás renunciando a usar tu relación como el ego quiere que la uses. Y evidentemente, esa rabia no es tuya. Es del ego que se pone, pero como si le hubieras echado chile a la herida. Como si le pusieras limón a la cicatriz. Como si le echaras un poquito de naranja a un gusano. Se retuerce nuestro ego como un gusano. Porque en ese momento sabe que ya no puede utilizar la relación. Y entonces hace un berrinche descomunal. Y es donde el ego te dice, no, 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 Carolina. Tú tienes que tomar esa relación. Si se la das al Espíritu Santo, lo único que va a pasar es que vas a vivir de una manera sumisa, reprimida. Y no, Carolina. En esa relación tienes que mandar tú. Tú tienes que ser. Porque acuérdate, Carolina. Las relaciones pasadas estuvieron del nabo. Todo por andar de confiada. Entonces, ¿cómo le vas a dar al Espíritu Santo a esa relación? Bueno, toda esa es la voz del ego que anda tratando de convencerte. No le hagas caso al ego. No sabe cómo relacionar. De hecho, todos los problemas que han habido de relaciones se deben al ego. No, nunca al Espíritu Santo. Así que tú confía. Tú flojita y cooperando, querida Caro. Dale al Espíritu Santo esa relación y dile, Espíritu Santo, todos los días, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pensar? ¿Cómo puedo usar esta relación como una expresión del milagro donde pueda seguir perdonando? ¿Cómo lo puedo hacer?